El pueblo de Cuba marcha en favor de la paz y la solidaridad con el pueblo de Palestina. El querido Tim Cremata, director de La Colmenita, compañía infantil con mucha historia y emblemática en nuestra nación caribeña también, en compañía de sus pequeños y de los profes de la escuela, se encuentra en esta marcha de amor por la paz y también en favor del respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué representa para usted, Tim, el hecho de poder participar junto a sus niños en esta marcha del pueblo cubano? En primer lugar, un orgullo muy grande de estar una vez más como parte del pueblo que somos. Estas son las abejitas de Cuba, las abejitas del pueblo cubano y por supuesto siempre que haya una causa noble que defender y sobre todo esta tan urgente que tiene que ver con tantos niños, con tantos ancianos, con tantas mujeres, con tantas personas humildes, con tantos hermanos, siempre va a tener a Cuba a su lado y nosotros, las abejitas, por supuesto, libando con ellos. ¿Iniciativas que trae La Colmenita en esta marcha que se realiza por el malecón habanero en favor del pueblo palestino? Solamente sumarnos al pueblo y junto con el pueblo, pero con nuestros trajes de abejitas, gritar que cese ya el genocidio, que termine el crimen y que el pueblo de Palestina pueda, como se merece, vivir en paz. Entonces, para usted, desde su dimensión como cubano, pero también responsable de una compañía como La Colmenita, ¿cómo pretende continuarse sumando a las iniciativas que ha desarrollado el pueblo de Cuba en favor del hermano pueblo palestino? Todas las iniciativas que se hagan en Cuba, por Palestina y por cualquier causa justa va a tener a su lado, por supuesto, a La Colmenita que es cubana. Agradecemos a Tim Cremata, o sea, director de la compañía La Colmenita, una de las emblemáticas compañías cubanas en favor de la cultura y que en este momento marcha en favor de la causa palestina, en favor de la paz, del amor y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. En los momentos de muchísima expresión de compromiso con la vida y también en favor de la paz. Para Radio Bano Cuba, Dayron Caballero Heredio.